Lito y LK Los llantos desconsolados Que estrangulan las gargantas Los ancianos encorvados Parece que la tierra les llama La justicia está arrestada Por orden de la avaricia El dinero que te salva Es el mismo que asesina No me des más esperanzas Sé que todos son mentiras Saco llenos de agujeros Para guardar la alegría Me da pena que se admire El valor en la batalla Menos mal que con los rifles No se matan las palabras Menos mal que con los rifles No se matan las palabras No se matan las palabras No se matan las palabras